La diputada local Flora Ñorbo Campo asistió a la sexta reunión plenaria de la Conferencia Nacional de Diputados Locales Priistas con ALPRI, Asociación Civil. La ceremonia de inauguración que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones Campeche XXI de la capital de esta entidad federativa estuvo encabezada por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza. Y del presidente de la CONALPRI, Mauricio Ortiz Proal. Flor Ñorbo Campo informó que en la reunión el líder nacional del PRI dio a conocer que en próximos días se dará a conocer la convocatoria de cara a la XXII Asamblea Nacional, que sigue las mejores prácticas que llevó a cabo nuestro líder histórico, Luis Donaldo Colosio. La diputada por el Distrito XXI puntualizó que el discurso de Enrique Ochoa Reza fue claro y enfático, al mencionar que se escuche claro y que se escuche fuerte. El PRI ganará las elecciones de 2017 y 2018. Añorbo Campo destacó que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI destacó que la mejor manera de transmitir el mensaje del Gobierno de la República a cada entidad federativa del país descansa en el talento de cada una de las diputadas y diputados PRIistas. Flor Ñorbo Campo tuvo la oportunidad de saludar a los secretarios federales de salud José Enarro Robles, de turismo Enrique de la Madrid Cordero y de educación Aurelio Nuño Mayer, así como al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, con quienes abordó temas de interés para el estado de Guerrero.